Hoy, este proyecto que en realidad fue enviado por el Ejecutivo, trabajado por un grupo de personas, tanto funcionarios como legisladores, hoy tuvo despacho de la Comisión de Educación, también tuvo despacho de la Comisión de Finanzas. En el día de mañana nos reuniremos la Comisión de Trabajo, que también es la que entiende el tema, y la última comisión va a ser la de Legislación General, que para el día jueves tenemos previsto una reunión con tres ministros de Educación, de Trabajo y de Producción, que nos van a visitar, nos vamos a reunir con todos los diputados ya para hacer el despacho final de esta importante iniciativa, que es la creación, nada más y nada menos, que de una universidad para el trabajo, concibiendo esta iniciativa como una herramienta de formación para los jujeños, fundamentalmente para los jóvenes de carrera que tienen que vincularse con esta nueva realidad productiva que tenemos en la provincia, pero también con nuevas demandas mundiales que tienen que ver con la digitalización, con las informáticas, dando respuesta a un sector que te demanda fundamentalmente la inserción en el mundo del trabajo. Ustedes se habían dicho que la idea era tener mano de obra calificada, que tenga un título, por eso la formación, y también que esto tenga rapidez en cuanto a esa idea laboral, por eso van a agilizar esto para que se comience a implementar a partir del año que viene. Sí, sí, esto inmediatamente a la creación por ley, van a trabajar los equipos, esto va a estar en el ámbito del Ministerio de Educación, Educación Superior, para poner en marcha ya todo este nuevo organismo, esta nueva institución en la provincia. Nosotros estamos convencidos que esta es la herramienta que va a permitir oportunidad laboral a nuestros jóvenes, y no jóvenes también, muchas personas de diferentes edades que necesitan de la formación para su calificación laboral. Hoy Jujuy requiere mano de obra, mano de obra calificada en muchos aspectos, y bueno, la universidad que va a ser una universidad que se va a vincular con el sector privado para determinar los perfiles en que se van a capacitar nuestra gente, va a ser una universidad abierta, ágil, innovadora, que es lo que pretendemos. En este nuevo proyecto que iniciamos hace tiempo, nuestro objetivo ha sido dar esta respuesta a todo este sector que nos está demandando fundamentalmente formación, ¿no? Muchísimas gracias. No, gracias a usted. Bueno, hay que contar, Mariana, que entonces van a venir los tres ministros, esto va a reemplazar prácticamente la actividad legislativa en cuanto a la sesión, pero se espera que la próxima semana ya se reúnan los presidentes del bloque, tomen estado parlamentario, y seguramente en dos semanas podría aprobarse este proyecto, teniendo en cuenta que ya tiene el consenso de varias comisiones, y es algo que se quiere hacer antes del fin de año porque el diputado lo dijo, quieren que entre en vigencia a partir ya del próximo periodo electivo, teniendo en cuenta la demanda que hay, sobre todo de estudiantes de nivel superior en esa época, ¿no? Jorge, ¿se sabe qué perfiles se va a enseñar, más o menos? ¿Qué perfiles se apuntan? Porque hablaban, me acuerdo, en el proyecto, por ejemplo, de la instalación de paneles solares, todo tiene que ver con la producción. Nosotros lo que determinamos como estrategia es, en las cinco regiones de la provincia, determinar las demandas que va a haber en cada una de las regiones, también vinculado a nuestro proyecto de provincia que venimos transformando la matriz productiva, y también pensando en las nuevas tecnologías que nos demanda, digamos, el mundo, ¿no? Entonces, nuestra carrera va a estar vinculada a eso. Obviamente, la cuestión de la energía renovable, eso nos va a demandar distintos perfiles. El tema de la producción tradicional, estamos hablando de los ingenios azucareros, estamos hablando de la actividad hortícola, estamos hablando de canaba, del aceite de medicina. Hace poco tuvimos la visita del secretariado general de Huatre, el gremio, recorrimos las plantas y ahí también hay un convenio que se va a trabajar con el sindicato y vamos a trabajar con distintos sindicatos para capacitar en las actividades y en las ramas que se dedica cada uno de ellos siempre con la certificación de esta universidad que va a ser provincial, pero que va a tener la autorización a nivel nacional, o sea que los títulos que vamos a emitir van a tener validez nacional. Así que las carreras van a estar vinculadas, primero que tengan que ser cortas, vinculadas a la producción y fundamentalmente a la futura inserción laboral, porque de nada sirve seguir formando en cuestiones que después no nos vamos a ocupar de su acompañamiento y su futura inserción en el mercado del trabajo. Para eso también viene otra iniciativa que es la creación de una agencia de inserción laboral. Es decir, vamos a hacer todo el acompañamiento completo hasta obviamente tratar en lo posible de ir ubicando, insertando a nuestros jóvenes al mundo del trabajo. Jorge, ¿se tiene previsto dónde va a funcionar? Mira, lo último que se sabía en cuanto al funcionamiento es que iban a tener varias sedes en la provincia de Jujuy, que me lo hace ver al diputado, y que una casa central iba a hacerse acá, y eso está financiado por un organismo internacional, porque eso es lo que se ha pedido. ¿Y se va a pedir un crédito para eso o cómo va a ser? Mire, nosotros en la última visita que tuvimos del PROMACE, que es el programa que nos financia la construcción de las escuelas, en el PROMACE 2 está planteado el financiamiento de la universidad para el trabajo, que va a tener en principio su sede central en la capital, pero con cinco o seis filiales importantes, pero aparte va a tener tanta inserción en el territorio que cada uno de los sindicatos, cada uno de los municipios pueden transformarse en centro de capacitación también, que respetando los estándares pueden ser certificados también por la universidad.